Afuera de tanto frío negra Se pondrá a llover y en un rato más me estaré mojando No me riñas más déjame pasar que me estoy helando Cuidado que me estoy mojando, cuidado que me estoy helando Cuidado mi negrita linda que con este frío me estoy congelando Cuidado que me estoy mojando, cuidado que me estoy helando Cuidado mi negrita linda que con este frío me estoy congelando Eso, déjame pasar Negrita Negra caridad Afuera de tanto frío negra ya no puedo más Pídame un calorcito negra, negra caridad Afuera de tanto frío negra ya no puedo más Afuera de tanto frío negra, negra caridad Se pondrá a llover y en un rato más me estaré mojando No me riñas más déjame pasar que me estoy helando Se pondrá a llover y en un rato más me estaré mojando No me riñas más déjame pasar que me estoy helando Cuidado que me estoy mojando, cuidado que me estoy helando Cuidado mi negrita linda que con este frío me estoy congelando Cuidado que me estoy mojando, cuidado que me estoy helando Cuidado mi negrita linda que con este frío me estoy congelando ¡Eso! ¡Qué frío! ¡Egra! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Qué seca la cumbia! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Qué bonito! ¡Qué linda paloma está! ¡Eso! ¡Y por los águilas del valle! ¡Eso! Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Volando en el cielo va la paloma que dejó El nido sin su presencia está igual que mi corazón El nido sin su presencia está igual que mi corazón Solitario estará el nido sin la paloma Más él tiene la esperanza de que pronto ha de regresar Más él tiene la esperanza de que pronto ha de regresar Más yo seguiré esperando En vano sé qué será La paloma ha vuelto al nido Mi amada conmigo no está La paloma ha vuelto al nido Mi amada conmigo no está ¡Ahora! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Vuelve, palomita ¡Eso! Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Como una paloma que dejó su nido para volar Como una paloma que dejó su nido para volar Así me dejó la que yo quería para nunca regresar Volando en el cielo va la paloma que dejó El nido sin su presencia está igual que mi corazón El nido sin su presencia está igual que mi corazón Solitario estará El nido sin la paloma Más él tiene la esperanza de que pronto ha de regresar Más él tiene la esperanza de que pronto ha de regresar Más yo seguiré esperando En vano sé qué será La paloma ha vuelto al nido Mi amada conmigo no está La paloma ha vuelto al nido Mi amada conmigo no está La paloma ha vuelto al nido La paloma ha vuelto al nido ¡Eso es para ti, mi nacarita! ¡Con amor para ti! Alegría, cumbia, pienso en mi nacarita Siento que este mi ritmo la necesita Tu sencilla está pura, llena mi alma Y tu sonrisa dulce me hace feliz A lo de la cumbia pienso en mi nacarita Siento que este mi ritmo la necesita Tu sencilla está pura, llena mi alma Y tu sonrisa dulce me hace feliz Sabes tocar, parece bailar, me invita a volar Parece llegar, ay, mi nacarita Naca, 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 nacarita Naca, naca, nacarita ¡Eso es para ti, mi nacarita! ¡Eso es para ti, mi nacarita! A lo de la cumbia pienso en mi nacarita Siento que este mi ritmo la necesita Tu sencilla está pura, llena mi alma Y tu sonrisa dulce me hace feliz A lo de la cumbia pienso en mi nacarita Siento que este mi ritmo la necesita Tu sencilla está pura, llena mi alma Y tu sonrisa dulce me hace feliz Sabe tocar, parece bailar, me invita a volar Parece llegar, ay, mi nacarita Sabe tocar, parece bailar, me invita a volar Parece llegar, ay, mi nacarita Naca, naca, nacarita Soy tan feliz, mi amora, que te cerquita Naca, naca, nacarita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita ¡Eso es mi amor! ¡Eso es el ritmo de Rafaelito y su rujo acuario! ¡Es un y todo, pa' Dios! ¡Así va! Naca, naca, nacarita Soy tan feliz, mi amora, que te cerquita Naca, naca, nacarita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Naja, 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 carita Soy tan feliz mi amor, a verte cerquita Naja, 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 carita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Y me voy con esa nácarita, para ti mi amor Hasta el amanecer mi vida Camino de la montaña voy montado en mi burrito Con la guitarra en la mano voy cantando mi amor fijo Va llegando la mañana allá arriba en la ladera Y voy loco de contento porque allá mi amor me espera Camino de la montaña Fue que yo la conocí Después hice mi cabaña Y con ella yo me fui Camino de la montaña Camino de la montaña Fue que yo la conocí Después hice mi cabaña Y con ella yo me fui Y con ella yo me fui Camino de la montaña Camino de la montaña Fue que yo la conocí Camino de la montaña Fue que yo la conocí Después hice mi cabaña Y con ella yo me fui Y con ella yo me fui Para ti mi amor Para ti mi amor Y por eso les encargo No la vayan a molestar El recuerdo que me queda Y contento vivo yo Al darse cuenta a su padre Eso ya no le gustó El recuerdo que me queda Y contento vivo yo Al darse cuenta a su padre Eso ya no le gustó ¿Cómo le voy a gustar? Si yo soy un simple cantante Pero la quiero del 1 al 9 ¿Y por qué? Porque mi amor es sincero Para ti mi amor En su casa me aborrece Nada me quiere el matar Aunque su padre no quiera Yo me tengo que casar En su casa me aborrece Nada me quiere el matar Aunque su padre no quiera Yo me tengo que casar Y por franca y amorosa El cariño me ha robado Y doy gracias a su padre Por haberme la criado Y por franca y amorosa El cariño me ha robado Y doy gracias a su padre Por haberme la criado ¡Hola Cristina! Gracias suegro Por crearme su hija Algún día le pagaré Aunque sea con esta canción Tócale Cristina Mi suegro Para que nunca sea apretado Con la hija Eso No sufras ruby Mira que te quiero igual no más Última y se acaba Última y se acaba Aunque tenga su defecto Aunque tenga su defecto Yo la quiero de verdad Nunca la debo perder Es orgullo de mamá Aunque tenga su defecto Yo la quiero de verdad 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 Quienes miran dolores, quererte a ti Este amor nació pensando solo en ti Quienes miran dolores, quererte a ti Niño de mañana, cuando sale el sol Con toda mi alma, canto por tu amor Niño de mañana, cuando sale el sol Con toda mi alma, canto por tu amor Aquí dicen que el amor no sabe querer Solo dicen los que dicen los que no han tenido amor Aquí dicen que el amor no sabe querer Solo dicen los que dicen los que no han tenido amor Ven, 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 ven amor Ven, 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 ven amor Más y la esperanza se aleja de mí Y yo como un niño quisiera sufrir Más y la esperanza se aleja de mí Y yo como un niño quisiera sufrir Y cantando al mundo yo solo me iré Buscando el cariño que me diste ayer Y por todo el mundo yo solo me iré Buscando el cariño que me diste ayer Y dicen que el amor no sabe querer Solo dicen lo que dicen los que no han tenido amor Y dicen que el amor no sabe querer Solo dicen lo que dicen los que no han tenido amor Ven, 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 ven amor Ven, 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 ven amor Barrandero celoso le diste a tu mujer Si yo te pillo con otro no sé qué te voy a hacer Un parrandero celoso le diste a tu mujer Si yo te pillo con otro no sé qué te voy a hacer Si yo sigo en la parranda caramba me vuelvo loco Ya no quiero que me hable porque soy un hombre solo Y yo sigo en la parranda caramba me vuelvo loco Ya no quiero que me hable porque soy un hombre solo La vida de un parrandero caramba es bastante sola Ya no tiene que pensar porque se cayó a la copa La vida de un parrandero caramba es bastante sola Ya no tiene que pensar porque se cayó a la copa Como si esto fuera poco activa la despedida Ya no quiero que me hable porque eres una perdida Como si esto fuera poco activa la despedida Ya no quiero que me hable porque eres una perdida Eso fuera poco activa la despedida Ya no quiero que me hable porque eres una perdida Ya no quiero que no tienes Cada vez, cada vez que te veo Que te veo, que te veo pasar Cada vez, cada vez que te veo Que te veo, que te veo pasar Se me llena, nada me he brillado Los ojos me tiemblan, las piernas me dan ganas de gritar Para mí eres todo yo por ti Y de amor Me vas a matar Y eso A vacilar con la morenita que yo Ay morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir Ay morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir ¡Fuera! Y por ritmo Por los bolitas de los ojos Cada vez, cada vez que te veo Que te veo, que te veo pasar Cada vez, cada vez que te veo Que te veo, que te veo pasar Se me llena, nada me he brillado Los ojos me tiemblan, las piernas me dan ganas de gritar Para mí eres todo yo por ti Y de amor Me vas a matar ¡Eso! Ay morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir Ay morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir ¡Eso! Ay morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir Ay morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir Ay más Ya así Gracias por ver el video.